Desde el Partido Revolucionario Institucional en Chiapas exigieron la salida del dirigente del Comité Estatal del Tricolor, Roberto Alvarez Gleason, por ignorar a la militancia porque no hubo respeto a los aspirantes que buscaron un cargo de elección popular. En una reunión masiva de Grupo Renovación, donde ratificaron su apoyo al presidente electo del Comité Ejecutivo Nacional, Manlio Fabio Beltrones, para renovar la dirigencia nacional por el periodo 2015-2019, donde reconocieron su talento y liderazgo político para llevar a un buen puerto a este instituto. La dirigencia estatal del partido, quien en estos momentos ya, como dirigente, debería, o creo que ya debe dejar el partido, se venció su lado y su tiempo, y bueno eso obliga a que emerjan liderazgos propositivos, los cuales nosotros tenemos que estar enterados. Esta reunión es un intercambio de opiniones, es un análisis, es un debate de los posibles actores políticos importantes en el Estado que pudieran, con la responsabilidad, con la firmeza, con el compromiso, dirigir, así como lo está haciendo el señor Manlio Fabio a nivel nacional, el Comité Directivo Estatal de nuestro Estado de Chiapas. El exdiputado federal y priista en la entidad, Carlos Osvaldo Pano Becerra, aseveró que Alvarez Gleason debería dejar el partido, porque ya se venció su tiempo al frente del instituto, reiteró que los estatutos marcan que ya debe estar fuera del partido, ya que él lo sabe, fue electo para determinado tiempo, por lo que ya no hay más que decir al respecto. Se une a este proyecto de reconstrucción, priista en el Estado. Está perdido, está perdido el rumbo, no por el partido, sino por nuestros dirigentes estatales. Es necesario hacer cambio de reestructurar. En Atacoyagua se está manifestando ya y se está trabajando en la reestructuración interna, tanto del Consejo Político que de las estructuras que no nos funcionaron. Pano Becerra comentó que van a estar preparados para una nueva contienda en Chiapas, por lo que dijo que la nueva militanza podrá elegir a sus candidatos o a su dirigente estatal, mediante una consulta a la base, ¿qué sería lo mejor para darles la participación a los grandes ideólogos del partido? La nueva convocatoria en el Estado, después de que pase lo de la dirigencia nacional y estar preparados para una campaña. Ojalá y se pudiera proponer a la militancia del partido elegir a sus candidatos o a su dirigente estatal, mediante una consulta a la base, ¿qué sería lo mejor para darle participación a cada uno de la militancia del partido, a las mujeres, a los jóvenes, a los grandes ideólogos del partido? Y con eso erradicaríamos muchos complejos que nosotros tenemos respecto al manejo del partido. Tenemos estatutos y ojalá que lo propusiera, que fuera una consulta a la base para que los permanecos del PRI eligieran a su presidente estatal del PRI inmediatamente. ¡Gracias!